... Muy buenas, ¿qué tal? Les habla Juan Ardila Muy buenas a todos, a todos los amigos del blog a todos los que nos siguen Quiero dar las gracias previamente por todos los e-mails que me están llegando y pido perdón por no poder contestar a todos porque es que es imposible Es imposible porque son muchos e-mails y estamos muy agradecidos Estamos muy contentos porque la gente está aprendiendo está siguiendo las clases, están siguiendo las partituras y nada, darles las gracias por el interés Bien, a lo que vamos Hemos visto en las dos clases anteriores esta va a ser la tercera parte del ejercicio de Gerardo Núñez que estamos aprendiendo En las clases anteriores, la primera clase lo que vimos fue la técnica de la mano derecha cómo va a moverse la mano derecha en este ejercicio Sería Vale, esto ya tiene que salir así Lo mismo en la quinta cuerda Y lo mismo en la cuarta Vale, esto ya tiene que salir de esa manera como mínimo Y que le salga mejor, pues mucho mejor Bueno, la clase número 2 en la parte número 2 lo que vimos fue lo siguiente Hasta ahí Y lo que vamos a ver en esta clase va a ser Hasta aquí ¿Por qué da ese trozo tan pequeño? Porque creo que es es mejor ir despacio ir aprendiendo todos los trocitos perfectamente e ir uniéndolos a ir muy rápido por ejemplo explicar ¿Vale? Explicar todo eso y que la gente no se entere Y de lo que se trata de la escuela es de que la gente se entere ¿Vale? Como siempre digo lo mismo Este ejercicio es un nivel un poquito intermedio tirando para arriba Por lo tanto la gente que no sepa poner un acorde pues ya se lo tiene que hacer irse a las clases del blog anteriores los videotutoriales anteriores y aprender a poner los acordes bar mi y aprender la técnica del pulgar e índice ¿Vale? La técnica esta de Ahora tiene que aprender esto La técnica pulgar e índice que está puesta está como está en uno de los post de los artículos que escribí anteriormente hay un ejercicio para practicar esto para practicar el pulgar e índice ¿Vale? Hay un ejercicio de ese tipo no recuerdo cómo era exactamente la partitura pero está puesto está explicado es decir no tiene ninguna pérdida y es muy fácil entonces vamos a ver en esta clase este trozo hasta aquí fijaros la posición no es complicada pero hay que saberla como siempre lo primero que podemos hacer es afinar la hectárea sexta cuerda me voy a ver un poco la cabra ahí sexta cuerda primera cuerda y primera cuerda tienen que estar las dos afinadas exactamente igual como si fuésemos a tocar la azulea vale esas dos hasta al final ahora la cuerda la la cuerda al aire quinta la quinta cuerda la nota la esta sería mi como si fuésemos a tocar tientos o bulería o tango vale una vez que tengamos la la quinta cuerda afinada la cuarta re la letra de la la quinta cuerda al aire es la letra y mi es la letra e vale ahora estamos en re vale ahora nos vamos a la letra G o a la cuerda tercera al aire que es Sol que es Sol vale eso sería Sol ahora Si vamos a ir ya cogiendo I que es Sol como si fuésemos de la mi a la que es Sol que es Sol sea Sol que es Sol te que es Sol Esa es la segunda cuerda al aire, ¿vale? Pues ya se supone que debemos de tener la guitarra final ¿Vale? Entonces vamos a lo importante, que es la clase Ya tenemos que tener hecho para esta clase lo siguiente Hasta ahí Quien no tenga hecho esto, pues le remito a las clases anteriores Que están totalmente gratis en el blog, ¿vale? Quien no lo tenga hecho, pues difícilmente va a poder entender lo siguiente que vamos a explicar Sería Una vez que llegamos aquí Ahora sería cuarta cuerda Tercera cuerda Índice Y luego volveremos a la cuarta cuerda Y luego le daríamos a la quinta cuerda Y empezaremos un ciclo nuevo Bien, pues en este caso nos vamos a quedar aquí La tercera cuerda sería ¿Vale? Eso lo vamos a hacer ¿Qué es lo que vendría ahora? ¿Qué es lo nuevo? Pues ahora lo que hacemos es lo siguiente Una vez que hacemos esto sería muy despacio Quitamos el dedo medio de la cuarta cuerda del segundo traste Lo quitamos y lo ponemos en el segundo traste en la quinta cuerda Y le damos con el pulgar a la quinta cuerda Y ahora con el dedo meñique lo ponemos en el tercer traste en la quinta cuerda Y le volvemos a dar con el dedo pulgar de la mano derecha a la quinta cuerda Y ahora índice Lo repito, sería Lo hago desde el principio muy despacio Siempre apoyando ¿Vale? Eso tiene que quedar así, de esa manera Y la posición tiene que ser esta ¿Qué vendría ahora? Pogamos lo siguiente Una vez que hacemos Y ahora cuarta cuerda al aire Tercera cuerda Con la posición esta Es decir La tercera cuerda está pulsada por él Le doy a anular la segunda cuerda Y ahora cuarta cuerda al aire Tercera cuerda Y primera cuerda con el índice Lo vuelvo a repetir Sería Estamos aquí Hacemos desde el principio Desde lo primero que estamos aprendiendo en esta clase Ahora cuarta cuerda al aire Tercera cuerda e índice ¿Vale? Esto sería ¿Os dais cuenta? Es muy fácil Lo volvemos a hacer desde el principio Esto es repetir, repetir y repetir Hasta el saldo Otra vez ¿Vale? Sería Es decir Si lo hacemos desde el principio Nos ponemos en Fa Por ejemplo Lo haríamos Tres Y en la cuarta Y ahora Ya lo que estamos viendo en esta clase Dedo medio a la quinta cuerda Dedo meñique a la quinta cuerda Al tercer traste Índice con la mano derecha En la primera cuerda al aire Y ahora Con el dedo pulgar de la mano derecha Cuarta cuerda al aire Tercera cuerda E índice ¿Qué vendría ahora nuevo? Una vez que ya tenemos esto mecanizado Pues sería Y ahora ¿Veis estos dos dedos? El dedo medio y el dedo meñique Pues estaban en la quinta cuerda Pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser ponerlo en la cuarta cuerda Hacemos lo mismo Antes hacíamos ¿Vale? Este sería Antes hacíamos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Dedo medio a la cuarta cuerda En el segundo traste Dedo meñique En la cuarta cuerda En el tercer traste Y ahora Ojo Que es lo importante ¿Veis el dedo índice? Que solo está pisando La segunda cuerda En el primer traste ¿Vale? Pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser con el dedo índice Pisar La segunda cuerda Y la primera Esto Y tiene que sonar Pues como os he dicho Sería ¿Vale? Lo voy a explicar despacio Hemos llegado hasta aquí Y ahora Dedo medio a la cuarta cuerda En el segundo traste Dedo meñique A la cuarta cuerda En el tercer traste Y hacemos la mini cejilla Desde la segunda cuerda Incluido la primera Con el dedo índice ¿Vale? Y le damos a la primera cuerda Con el dedo índice De la mano derecha Y ahora pulgar En la tercera cuerda Y pulgar En la segunda cuerda E índice ¿Veis? Otra vez Es lo mismo Solo que haciendo aquí Una pequeña modificación Es un poquito incómodo Te duele a lo mejor Un poquito la mano Un poquito el dedo Al estar apretando Con un poquito de fuerza Pero no tiene nada De complicado Ni hay que hacer posiciones De este estilo Ni nada Nada de esa manera Nada de esa manera Entonces lo hacemos Del principio Lo hacemos muy despacio Para que veáis como es Peñique Ponemos la ceguilla con el índice Le damos a la primera cuerda Tercera Segunda E índice ¿Veis? Y eso lo vamos a aprender En esta clase Porque creo que Sobrecargarlo más Es demasiado ¿Vale? Lo hacemos desde el principio Otra vez Esto siempre es Practicar Otra vez Una vez que lo tengamos Entendido El ejercicio mecanizado Con las dos manos Hay que empezar a hacerlo A esta velocidad ¿Vale? Otra vez Ponemos la ceguilla Tercera Segunda E índice La primera cuerda ¿Vale? Entonces yo creo que Es muy fácil ¿Vale? Lo he explicado aquí Muy muy despacito Sería Quinta cuerda Quinta cuerda Dedo medio En segundo traste Y dedo meñique En tercero Ahora bajamos con el pulgar La cuarta cuerda Al aire A la tercera Y le damos a la primera cuerda Al aire con el índice Y ahora ponemos el dedo medio En la cuarta cuerda En el segundo traste Le damos con el dedo pulgar De la mano derecha Ponemos el dedo meñique De la mano izquierda En el tercer traste La cuarta cuerda Le volvemos a dar Con el dedo pulgar De la mano derecha Ponemos la ceguilla En la primera cuerda Incluido la segunda Le damos con el índice A la primera cuerda Le damos con el dedo pulgar La tercera cuerda Le damos con el dedo pulgar La segunda cuerda Y le volvemos a dar Con el índice A la primera cuerda ¿Vale? Hasta ahí Sería Es lo que debemos hacer ¿Vale? De acuerdo Hasta ahí Y hay que practicarlo mucho No se saca De un momento para otro Hay que practicarlo muchísimo Evidentemente Y cuesta Cuesta Hay que hacer esfuerzo Por aprenderlo ¿Vale? Entonces ya tenemos hasta Lo que si lo hacemos Desde el principio de todo Sería ¿Vale? Al final he dicho Que tenemos que hacer Hasta la segunda cuerda La segunda cuerda la quitamos Eso solo hasta la tercera Sería Hasta ahí ¿Vale? La segunda cuerda se quita No lo da Tercera Primera ¿Vale? Entonces nada Os invito a eso Que practiquéis Y para poder seguir avanzando Si no practiquéis No lo llevamos hecho Para la siguiente clase De esta manera Como mínimo Si no lo tenemos hecho Para la siguiente clase De esta manera Como lo he tocado yo Como mínimo No podemos seguir avanzando Avanzando Os repito que Si no sabemos andar No podemos correr Pues esto es lo mismo Si no sabemos Tocar este trozo No vamos a poder Subir Hasta el re menor Por ejemplo Luego ligados Otra vez Ahora subimos Ya vendría aquí arriba ¿Vale? Si no podemos Si no hacemos esto Que está aquí Pues evidentemente Difícilmente vamos a poder Llegar hasta Hasta aquí arriba Pues nada más Les hablo con Ardila Y nos vemos En la siguiente clase Un saludo a todos Y ánimo Porque Vamos a aprender mucho ¿De acuerdo? Quien quiera apuntarse a la escuela Pues ya saben Les remito A la página principal Y será bienvenido Ya llevamos 75 clases Estamos viendo Recuerdos de la Alhambra Estamos viendo Esta parte Ahora sin trémolo Porque el trémolo Hasta que no lo tengamos claro Ahora estamos viendo Una pieza muy bonita Y sin trémolo Porque el trémolo Es un poco más complicado Para empezar Y no es necesario Luego una vez Que tengamos la pieza Comprendida Y mecanizada Pues ya le metemos El trémolo Con los tres de dosería ¿Vale? Nada más No me entretengo más Nos vemos en la siguiente clase Y un saludo a todos Hasta la próxima